Bajo el lema, si quiero, si puedo, el día de ayer dio inicio la décima cuarta edición de la Convención Anual de Ventas de Farmacias y CEG. En ella participan alrededor de 400 personas, entre administradores, empleados y proveedores de las 171 sucursales que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato tiene en la entidad, así como en Jalisco y Michoacán. La finalidad de este gran evento es que quienes laboran en las farmacias del instituto adquieran herramientas y estrategias que les ayuden a incrementar sus ventas y atender a sus clientes con calidad y calidez. El programa de actividades de la Convención es de muy alto nivel y cuenta con la participación de los conferencistas Juan Noblock y Mario Alberto González, así como con las exposiciones de patrocinadores, laboratorios, proveedores y mayoristas. La inauguración de la Convención fue encabezada por el director general del ICEG, Héctor Salgado Banda, quien recordó a los participantes la importancia del trabajo en unidad. Durante su discurso, Salgado Banda señaló que, cumpliendo con la encomienda que el gobernador Miguel Márquez le dio en 2013, recorrió cada una de las farmacias que forman parte de la cadena y conoció de manera personal al equipo que labora con él. Este acercamiento generó una mayor cohesión, integración y comunicación en el equipo. Esto para todo el equipo ha representado una gran satisfacción y una experiencia sumamente grata. En particular, estas visitas han sido para un servidor un verdadero parte a base. Principalmente, el confirmar y ratificar que en farmacias ICEG tenemos, sin lugar a dudas, al mejor personal de ventas, al más amable, al más solidario, al más profesional y sobre todo al más humano. El director mencionó además que pudo darse cuenta de la necesidad de mantener el contacto directo con los colaboradores y es que así se posibilita ver cuáles son las particularidades y necesidades de cada punto de venta. Asimismo, sostuvo que el ICEG se encuentra muy bien posicionado en los municipios en los que tiene presencia y que se ha convertido en una marca líder en la región, pero esto se ha debido, en buena parte, a la labor de su personal. En el área comercial, gracias a su esfuerzo y labor en el mostrador, a julio de 2014 las ventas registraron un incremento anual del 10%. Este año, si seguimos así, estoy seguro de que juntos y unidos llegaremos a los 2.200 millones de pesos en ventas. También, la merma final de la cadena bajó de 1.3% en julio de 2013 a prácticamente 0% en julio de 2014. La cobertura en el punto de venta es del 94% a la primera quincena de agosto y la participación de mercado creció casi 2% en el último año, cerrando al 32.4%, lo que posiciona a farmacias y SEC como el líder de la región. Por otro lado, aseguró que día con día se enfrentan a una batalla con los gigantes farmacéuticos, misma que han encarado teniendo los precios más bajos y ofreciendo el mejor servicio del mercado. Pero no bajemos la guardia, no nos demos ese lujo. Ustedes mejor que nadie sabe que el sector farmacéutico es sumamente dinámico y la competencia entre cadenas es tremenda. Cada día enfrentamos una batalla con competidores cada vez más agresivos y más grandes. Diariamente nos enteramos de fusiones, adquisiciones, alianzas, aperturas, incursiones en otros segmentos de mercado, prueba de ese dinamismo sectorial y de que el mercado farmacéutico sigue siendo muy atractivo. Como ven, juntos hemos dado grandes pasos, pero aún nos faltan algunos por dar. Por eso, los conmino a seguir con ese ritmo y a seguir teniendo bien puesta la camiseta del ICET. Continuamos siendo el líder de la cadena, el líder en la región. Este año abrimos 10 nuevas farmacias, por lo que ya tenemos 171 puntos de venta listos para seguir ganándole terreno a la competencia y seguiremos creciendo en 2015. En el lugar estuvo también presente el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien reconoció la labor de Salgado Banda al frente del instituto, así como el trabajo, la creatividad y la innovación de sus empleados. Para el mandatario estatal, la organización de la convención es de suma importancia porque ayuda a fortalecer a una institución ejemplar, un modelo a nivel nacional. Porque ustedes contagian alegría, contagian entusiasmo, nos dan esperanza. Y si algo requiere este país, este estado, deberás tener esa fe y esperanza bien puesta. ¿Y cómo se da? Pues en el trabajo de todos los días. El éxito no llega por casualidad. No, 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 no. Esto no es cuestión de suerte, esto es cuestión de trabajo. Y eso es lo que nos han demostrado a ustedes en el ISEC. Que día a día se levantan, se ponen las pilas, van a su farmacia y van con esa actitud de decir, oye, queremos ayudar y servir a los demás. Desde este mostrador de esta farmacia, yo estoy haciendo patria. Estoy sirviendo a mi estado, estoy sirviendo a mi municipio, estoy sirviendo a mi país. Al igual que el director del instituto, Márquez Márquez, invitó al equipo a redoblar los esfuerzos y mantenerse como líderes del mercado farmacéutico. Yo los felicito, que sigan haciéndolo así, que sigan siendo ese referente. Miren, lo más fácil no es llegar, es mantenerse arriba. Y esta es la tarea del ISEC. No estamos arriba. Ahora, el tema igual es, es ir un poco más y más arriba, pero mantenerse ahí. Por ningún motivo bajar. Porque eso sería un fracaso para nosotros. Sería un fracaso para la institución, sería un fracaso para Guanajuato. Y la verdad yo no lo avisó recién. Al contrario, una vida para muchas décadas más está garantizada para el ISEC, para sus pensionados, para sus jubilados. El reto que Salgado Banda y Miguel Márquez lanzaron al personal del ISEC ha sido aceptado por él mismo. Cada uno de los empleados de las farmacias se ha comprometido con el crecimiento y el desarrollo del instituto a partir del aprovechamiento del aprendizaje obtenido en la convención. Este es el caso de Ernesto Alonso García, quien atiende una sucursal en Guanajuato Capital. Él asegura que día con días esfuerza para realizar su labor de la mejor manera posible y aplicará las herramientas que le han dado en la convención para atender mejor a sus clientes. Pues hasta ahorita muy padre. Las dinámicas y todo lo que es las conferencias, pues ya me llevo un gran aprendizaje para atender al cliente mucho mejor, ya que del cliente vivimos. Olga Edith Guerrero fue otra de las colaboradoras del ISEC, que se dijo contenta por su experiencia en la convención. Todo esto que he visto, esta primera conferencia, ha sido parte de mi éxito. Todo lo que vimos en cuanto a la empatía, en cuanto al alegrito de eso. Haz de cuenta que yo llego a su farmacia, llego con mi gente, hola buenos días gente, vamos a darle. Y eso es lo que hace falta porque uno pues tiene que ir con la pila bien cargada y inyectársela a tu equipo de trabajo. Hace más de 15 años que ella labora en la sucursal de Yuriria. Sin embargo, en esta ocasión su motivación era mayor. La farmacia que administra fue reconocida como la que tuvo mayores ventas en todo el estado. Este galardón, así como lo aprendido en el evento, la hicieron sentirse más motivada y comprometida con el instituto, al cual tiene mucho más que ofrecer en los próximos años. En los próximos años, pues ahora sí que mi ánimo, mi alegría, mi compromiso, sobre todo mi compromiso. Y pues ahora sí que mi razón de ser. A los buenos. La convención tendrá una duración total de tres días, en los cuales se realizará una serie de dinámicas y conferencias, así como actividades de integración y talleres. Con ello se espera que el equipo de LICEG se encuentre cada vez más preparado y fortalecido para servir a quienes lo necesitan. Si quiero, si puedo. Si quiero y si puedo. Y si puedo, ¿por qué no? LICEG se encuentre cada vez más. 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 LICEG se encuentre cada vez más.